¡Qué bárbaro! ¡Qué picante eso! Muy duro, muy fuerte. Igual a mí tampoco me escandaliza lo que pasa en el Parlamento. El Parlamento es para eso, es para debatir fuerte. Discursos como estos se han visto de todos los partidos políticos, de todos los colores, incluso cosas más fuertes todavía. Lo que marca es que efectivamente todavía hay una distancia enorme entre los que se fueron y los que están ahora. No hay un punto de acuerdo ni de entendimiento. Pero no era el tono del Partido de la Oficialismo, del Partido de la Oficialismo, del Partido de la Oficialismo. Yo creo que lo más obvio fue cuando Marcos Peña le contestó a Kicillof, diciéndole que voy a hacer todo lo posible para que usted no vuelva a ser ministra de la economía. Ah, sí, sí. Masop subió el nivel de violencia. Yo de vuelta, creo que esto sirve solamente para que no discutamos del recorte de 80.000 millones que van a surgir los jubilados. Pero sí se está discutiendo en un punto. Pero parte de la estrategia del oficialismo es sacar la discusión de ahí. Pero no crees que lo que sí se está discutiendo, porque lo que está hablando, me parece que lo que Masop pone sobre la mesa es quién se hace responsable de esto, porque esto pasa por algo. Sí, efectivamente alguien va a pagar, efectivamente alguien va a padecer este ahorro, porque algunos llaman ahorro y otros llaman ajuste, pero hay una razón detrás. No es que arbitrariamente decidimos hacer un recorte. Esto es lo que está diciendo Masop. Esto tiene una razón de ser anterior y los responsables son ustedes. A partir de ahí discutamos. ¿Cómo hacemos para pagar el Fondo del Conurbano? Sí. Sacándole a los jubilados. Si arrasa 80.000 millones y te cuesta el Fondo del Conurbano, ¿cómo lo pagaban los K? No lo pagaban. No lo pagaban. Nunca lo pagaron. No, no el Fondo del Conurbano, a los jubilados. Con las transferencias que se hacían de ANSES y obviamente con emisión monetaria, así como este gobierno lo está pagando con el deudamiento externo. El problema acá... ¿Había 300.000 juicios sin pagar? ¿Cómo? Que había 300.000 juicios sin pagar. Sí, lo mismo que tiene ahora Cambiemos también. Eso es algo que se viene por los juicios que se hacen todos los años, se vienen generando en torno de 31.000 millones, creo que está previsto ahora, si no me estoy equivocando, en el presupuesto, que son pagos de juicio. Acá hay un problema de fondo, Alejandro, que es muy simple. En el 2010 se estatizaron las AFJP, ahí arrancó la ANSES con un superávit muy alto y a partir de ahí lo que empezó a hacer es incluir en sucesivas moratorias gente a la misma bolsa, sin embargo, del lado de los que aportaban no aumentaba la cantidad de gente que ponía para esa olla. Entonces vos sentabas todos los días más gente en la mesa y la olla era la misma. Y entonces, ¿qué pasó? Se terminó yendo el gobierno anterior con déficit en la ANSES. La ANSES que era superavitaria, terminó siendo deficitaria. Y ese era un esquema que en el largo plazo, y eso hay consenso en general en la mayoría de los legisladores, era insostenible. Entonces el debate, de hecho cuando se aprobó la ley de reparación histórica en el Congreso, hubo un acuerdo en discutir en el Congreso una nueva fórmula y un nuevo... O sea, la ANSES era el padre que bancaba todo. Salía todo de ahí. Exactamente. Entonces un problema es, convirtieron en insolvente algo que era insolvente. Y eso es cierto. Después le toca al gobierno. Sería bueno saber, el otro me comentaba, ¿no? Que estaría bueno que lo investiguemos y lo traigamos. ¿Ustedes se acuerdan las computadoras, el plan Conectar Igualdad? Sí, claro. Bueno, quedó ANSES, eso lo firmó Bocio. Eso lo firmó el diputado Bocio, que anda dando vueltas ahí como si nada hubiera pasado. Firmó un contrato multimillonario para el mantenimiento técnico de las computadoras, de una empresa que primero habría que saber si lo está haciendo y habría que ver el precio de mercado. Yo no recuerdo exactamente el nombre de esa empresa, pero salía como dice Tetás, Guita, para todo era... Bancaba la fiesta ANSES de una manera indiscriminada. Y mi pregunta, que se la quiero hacer acá a la mesa, se la pregunto a la baña, es, ¿no debe haber medida más impopular que esta? Porque del otro lado, la cantidad de jubilados que están viendo el programa, muchos que votaron a Macri deben estar absolutamente choqueados por esta decisión del gobierno. Sin embargo, lo hicieron o lo presentan como una propuesta. ¿Por qué? ¿Porque no queda otra? O sea, si no, ¿vamos camino a qué? Yo no creo que no quede otra, yo estoy en contra de este cambio, porque de vuelta es cargarle el costo de los ajustes sobre sectores vulnerables. ¿Y dónde sacarías la Guita, Marco? ¿Tu propuesta cuál es? La Guita, el problema es que estamos tratando de solucionar un problema más, si se quiere coparticipación o de política, el Fondo Canurano, sacándole a los jubilados. Me parece que tenemos que buscar otra forma. Entonces vos decís de no darle la Guita a la provincia. Yo creo que busquemos otra forma, no simplemente siempre agarrar con los jubilados. Pero ¿cuál es la otra fórmula? Ese es el tema. Emisión no puede, deuda no puede. Antes de cortarla a los jubilados, prefiero no hacerlo. No hacerlo de la Guita. Pero ¿cuál es la Guita, Marco? Prefiero no hacerlo. ¿Preferís no poner la Guita al conurbano? Si eso significa recortarla a los jubilados, prefiero no hacerlo. Lo que no significa que no tengas que discutirlo. Hay jubilados que también viven en la provincia de Buenos Aires. La empresa se llama Dinatech. Es una empresa, en algún momento muchos la ligaron a Randazzo y a Huasi, creo que es el apellido, Eduardo Huasi. Dinate, sería bueno porque esa Guita que firmó en su momento ANSES con bocio en la cabeza poniendo gancho para todos lados, bueno, hay Guita que no está. Son cientos de millones de pesos al mes para arreglar computadoras, conectar igualdad. Sería bueno que lo charlemos porque después la Guita falta. La Guita es una sola. Si no está acá, está acá. ¿Sabés cuál es el otro problema, Alejandro? Que esto ni siquiera te soluciona el tema de la sustentabilidad del sistema. No, por eso. Ahí tenés dos problemas. Es un ajuste del día uno. Hay dos cosas distintas. No es que te solucione. No es que estamos discutiendo lo que habíamos votado en reparación histórica. Está bien, pero Marco, hay dos cosas distintas. Que era el programa de discusión de cómo hacemos un nuevo sistema. Y en parte estás discutiendo eso. Estás discutiendo las dos cosas. Estamos discutiendo un parche. Está bien, pero estamos mezclando dos cosas. El mundo entero está discutiendo el sistema previsional. Pero Marco, estamos mezclando dos cosas. Una cosa es la fórmula hacia adelante. Esa fórmula hacia adelante había que discutirla. Mejor, peor, cambiarla. No es esta, será otra. En eso había consenso en general en todo el mundo. Y entonces, esa fórmula es una parte de la película. Y eso no es el fondo del conurbano ni nada. Eso era insolvente seguirlo sosteniendo. De esta manera, ya el gasto público... El sistema es insolvente, no la fórmula. Bueno, por supuesto. El problema del sistema es que vos no estás teniendo puestos de trabajo suficientes que te aportan al sistema. Ya ni siquiera necesitás puestos de trabajo. Lo discutíamos el otro día con Sergio, también en la radio. Ya ahora el sistema necesita financiación de impuestos generales que aportan una parte muy importante. También tiene muchos gastos que no son del sistema previsional. Y él tiene, por supuesto, por supuesto. Si separamos lo que es el sistema previsional... Pero los gastos corrientes, no los gastos figurativos. Los gastos corrientes del sistema previsional. Lo que dice Palazzo, que es el secretario general de la bancaria, el tipo dice que esta gente, los que están ahora, le roban a los pobres para que los ricos tengan más guita. ¿Está lo de Palazzo? ¿Puedo escuchar a Palazzo? A ver si lo charlamos acá. Vamos a debatirlo, muchachos. Charlémoslo antes de meternos en justicia. Tenemos al doctor Urso. Es interesantísimo la noche que se nos abre. A ver qué dice Palazzo. Un gremialista, un sindicalista que dice esto le roban a los pobres para darle a los ricos. Sería Jut Robin, según lo que dice Palazzo. A ver. Les pedimos que no voten esta ley. Les pedimos que no consumen de una forma inhumana, insensible, un saqueo al bolsillo de los jubilados que significa un plato de comida en cada hogar de los jubilados argentinos. No solo porque ya está devengado más del 90% del tiempo de una actualización que ya está prevista, sino también porque el nuevo cálculo va a afectar entre un 7 y un 8% el nivel de ingreso de los jubilados. Y cuando uno saca la cuenta de lo que ello implica para un jubilado que cobra la mínima, confluye que multiplicado por la cantidad de haberes que perciben el año, lo que terminan es quitándole un haber completo a los jubilados, un mes entero que no van a poder percibir su jubilación. Y estamos hablando de compañeros nuestros que apenas llegan a la mitad de lo que el propio Estado reconoce como la línea para no ser pobre, que es 14.000 pesos. Por eso también quiero expresar que avanzar en esta ley que regula para atrás, que la hace retroactiva, los hace incurrir en algo que este gobierno busca y es la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica va a plantear alguien que quiere invertir en la Argentina si sabe que mañana le pueden cambiar las leyes de acuerdo a la necesidad fiscal que tenga el Estado? Lo segundo, explicar brevemente que no se trata de un ahorro que hace el Estado Nacional en la cifra en que sea 60.000, 100.000 o más de 100.000 millones. Significa una transferencia porque no se lo va a dejar el Estado para potenciar otras áreas como la educación. Bueno, imposible, lo estoy, larguísimo, pero ahí estaba lo que decía Palazzo. Ale, acá hay un punto que es central. Si a las empresas a la Argentina le va bien, a la Argentina le va bien. No puede haber un país que la va a dejar bien si a las empresas le va mal. Y esas las empresas que son de capital extranjero a capital nacional. Tiene que haber una generación de riqueza por parte de las empresas para que reinviertan y generen empleo. Entonces, dividir a la sociedad entre ricos y pobres es absurdo porque somos parte de todo el mismo juego. Entonces, la pregunta es cómo haces para que la riqueza se distribuya, que es una gran discusión que el país tiene que dar. Para lo cual, primero, hay que generar riqueza. Más riqueza. Este país, en los últimos 10 años, tiene el mismo ingreso per cápita. Perdimos una década de desarrollo. Sergio, déjame terminar. De la mitad de los 70, la primera megacrisis que tuvimos que fue el Rodrigazo, a hoy, perdimos 40 años de desarrollo. Entonces, tenemos que revertir esa decadencia a largo plazo, que son las discusiones de fondo que tenemos que dar. Lamentablemente, si da discusión en subinstrumento, subir un punto, bajar otro, perdés el foco estratégico que este país no tiene. Por eso me parece que es una discusión que tiene que ser fuerte, porque estamos hablando de cosas importantes, y yo cerebro las palabras de Mazón. Me parecen muy valientes. El punto es, ¿para qué utilizás esa energía? Pero, Sergio, perdóname. El discurso no es claro igual, Sergio, perdóname. No es claro porque no te dicen lo que van a hacer. O peor, te dicen que van a hacer lo contrario. Te dicen, los jubilados van a estar mejor, y lo tenés al diputado Tonelli que te dice, pero le vamos a sacar plata. ¿Cómo van a hacer para estar mejor si le sacan plata? Te dicen que van a recortar 65 mil millones, 80 mil millones, y si le van a recortar a los jubilados y van a ahorrar eso, ¿a quién se lo van a sacar? ¿A los jubilados? ¿De dónde lo van a sacar? Después tenés a Leita Carrió que estaba en contra y ahora está a favor. Hoy mete dos tuits, hace dos horas, en donde uno dice, ya se pagaron las dudas previsionales al 98%. Quédense tranquilos, yo lo voy a explicar. Espera, espera, Fer, porque si no, no se nos entiende. ¿Están? Bueno, podemos... Sí, a mí, vamos tranquilos. Vamos a leerlo con tranquilidad, porque si no pasa todo muy, muy rápido. ¿Podemos, tenemos las placas, podemos verlo? A ver, ahí, despacito, Fer. Fíjate, mirá, es importante, porque Leita Carrió, recuerdan ustedes que estaba en contra. Ayer hubo una reunión muy importante, la convencieron y estuvo a favor, pero no había hablado ni había dicho nada todavía, no había explicado nada de por qué la habían convencido. Y hoy aparece con dos tuits, después de las 8 de la noche, 8 y 12 y 8 y 13, diciendo, a todos los jubilados en general les digo, que la ley es absolutamente beneficiosa. Hay un pequeño problema que se puede subsanar o compensar el año que viene. Ahí está una de las claves, permíteme que te pare acá, Fernando. Acá está una de las claves del problema. Ese pequeño problema que dice Carrió es el empalme que te estoy contando yo. Es el problema del trimestre que se están comiendo, en castellano. Y lo que le prometieron a Carrió, esto es extraoficial, pero te lo voy a anticipar, lo que le prometieron a Carrió es que va a haber el año que viene, antes de marzo, algún tipo de compensación. ¿El gobierno qué le está diciendo? Que salga la fórmula así, como vino del Senado. Porque si nosotros cambiamos lo que sacó el Senado, tenemos un problema político, además de un económico. Que salga la fórmula así. Y vamos a compensar el año que viene con algún bono, de alguna manera, ese trimestre que nos estamos comiendo en el empalme. Algo, en este sentido, una propuesta, en ese sentido le hicieron a Carrió y por eso Carrió dice de esa manera. Mirá, dice muy claro, es un pequeño problema, pequeño problema le de ahí el empalme. 80.000 millones y lo ponés en términos de pesos. El empalme son 38.000 millones. El resto es el resto de la fórmula. Martín, pero a ver, el bono va a ser por única vez y no queda... Bueno, no, es un pequeño problema que sigue siendo un problema. Igual si necesito una compensación es que no es beneficiosa, si no, no necesita... Pero recordemos que la fórmula... Yo no digo que no sea todo necesario lo que está pasando, lo que digo es no me vendan espejitos de colores. Decir lo que va a pasar, lo que está pasando... Acuérdate que la fórmula que se cambia, Fer, es una fórmula que se constituyó teniendo en cuenta que se estaba toqueando a la Argentina con la mentira del INDEC. Recordemos eso. Pero entendeme, Sergio, lo que estoy diciendo. No digo, como dice Martín, están todos de acuerdo en que había que cambiarlo. Pero no me digas que estás cambiando algo. Pero que aclaro esto. Era mentirosa la fórmula. La segunda frase, los argentinos aportantes a partir de los 65, por primera vez están cubiertos por el 82%. Esto es cierto. No es de todo cierto. El problema es que eso es solamente para los que cobran la mínima. Es para la mínima. Bueno, está bien. Bueno, no, pero de la mayoría de los aportantes tienen 30 años de aporte. Por eso, los aportantes, dice. Los argentinos aportantes, dice. Poco, podés tener 28 años de aporte. Bueno, pero los que tienen... Porque acá hay un problema que tiene que ver con distinguir. El gobierno, un poco de distinción hace entre los tipos que se sumaron a la moratoria sin aportar y los tipos que aportaron. Entonces, la nueva reforma les garantiza a los tipos que están cobrando la mínima, pero que aportaron durante 30 años, como dice Marco, que van a cobrar el 82%. Pero los de la mínima, no todos. Y que es el 82% de todos. No, yo acá tengo... 1.600.000 tipos. Ahí, perdóname. Hay otro. Dame un tweet y quiero... Después vuelvo a esto. Quiero hablar un poquito de lo judicial. Dale, Fer. Fíjate el otro porque son los dos tweets que puso Lidita Carrió para explicar el tema. Ya se pagaron las deudas previsionales al 98%. Quédense tranquilos, yo lo voy a explicar en su momento. Tengan tranquilidad, no permitan que lo llenen de miedo los delincuentes que se robaron a ANSES. Lidita habla como si fuese de gol hablándole a Francia en plena guerra, ¿no? O sea, quédense tranquilos que yo lo voy a explicar. Es que se estaba esperando a ver qué explicaba Lidita, con qué la habían convencido. Bueno, ella dice, hay un problemita y yo lo voy a explicar después. ¿Quiénes son los delincuentes que se robaron en el ANSES, por ejemplo? Vudú. Bueno, a ver, las administraciones de ANSES desde que efectivamente pasaron... ...el ANSES que tenía la máquina de hacer billetes, claramente se refiere a la amada Vudú. Vudú, perdón, ¿Vos dio explicaciones de la guita de Gastón ANSES? Yo creo que nadie. Nadie dio explicaciones. Vos dio pasa por debajo del radar todo el tiempo. ¿Alguien le recriminó a Vosio? ¿Alguien lo puso a Vosio a hablar? Hace tiempo yo no voy a dar nota. Sería interesante que Vosio explique qué hizo con la guita de ANSES, cuánto gastó, en qué gastó, en qué contrato gastó, puede ser... Está la gente de la sindicatura, la sindicatura está sentada en ANSES todo el tiempo. El problema es que el gobierno no explicó que la casa está quemada. La gente no cree que la ANSES esté quemada. Entonces, si el gobierno no da esta cifra, no lo... Ahora, ahora, dos años después nos damos cuenta que la ANSES está en una quiebra, en un desco. Algo respecto de lo que decía, perdón, Sergio, todos estamos de acuerdo que necesitamos una reactivación económica y que esa reactivación tiene que llegar absolutamente a todos. Pero acá con el tema de los jubilados, hay una cuestión particular que tiene que ver con el tiempo. Estamos hablando de gente que tiene 85, 90, 95 años. ¿Cuánto más puede esperar? El gobierno de la administración anterior, entre las grandes ideas que tuvo, porque hoy se rasgan las vestiduras por los jubilados, querían poner una casación para seguridad social. Lo que significaba que tenían que seguir esperando que se iban a morir sin cobrar nunca. Apelaron todas y cada una de las entidades... No pagaron los juicios. Nunca pagaron los juicios. Vetaron el 82% de morir. No estamos hablando de gente que puede... Yo lo entiendo y creo que no hay ateos en esto. Todos comparten lo que decís en el mediano y largo plazo. Ahora, en lo inmediato, mañana necesitan la plata en el bolsillo porque necesitan los remedios, porque necesitan comer, porque sus hijos a ellos los pueden estar ayudando. ¿Qué haces? Le decís, no, esperen que esta reactivación en algún momento va a llegar. La fórmula anterior era una truchada. La fórmula que votó el Congreso era una truchada. Pero hoy tienen menos plata en el bolsillo. Era una truchada, era una fórmula que suponía que como no tenías inflación, la necesitaba. Era una fórmula planeada. Tenés que compensar con la recaudación. Chicos, lo que estás haciendo ahora es como el INDEC que es confiable, haces una fórmula que, perdón, es la misma que se utiliza en toda parte del mundo, aparte con salario y parte ajustada por la inflación. Perdón, 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 perdón. A mí es un lujo tener a Urso acá, entiende muchísimo de derecho, es explicativo en absoluta en todos los temas, tiene experiencia. A ver, ¿qué es esto? Y nos vamos a meter a hablar de la situación de Cristóbal López y de Fabén de Sousa a esta hora de la noche. Lo trae Mangel, pero también vamos a hablar de Bonadio y pacto con Irán o memorándum firmado con Irán. A ver, Dani, ¿qué trajiste? Esto es último momento. Esto es último momento. Estamos hablando del pacto con Irán. En esta causa Cristina y Timberman, ¿qué dijeron? Acá no hubo encubrimiento porque el acuerdo con Irán no está vigente, el Congreso de Irán no lo ratificó, esto no existe, las alertas rojas siguen estando vigentes, las alertas rojas sobre los cinco iraníes que están acusados de ser los autores intelectuales del atentado. Vos fijate esta carta, es una nueva prueba que todavía no está incluida en el procesamiento que vimos la semana pasada. Esta carta, ¿quién la manda? El canciller de Irán, República Islámica de Irán. ¿Cuándo la manda Alejandro? El 4 de noviembre de este año. ¿Se la manda quién? Al actual canciller, Jorge Forí. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, con la introducción formal, y le dice que se firmó un acuerdo en enero del año 2013, lo que conocemos todos como el pacto con Irán o el memorándum de entendimiento coriná, comillas, siguiendo la voluntad política de ambos gobiernos, las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron. Entonces quiere decir que para Irán está vigente el acuerdo, no es que no entró en vigencia como dice Timberman. Ah, para, para, Dani, para, 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 Poneme de nuevo, mostrame eso nuevo del Pio Mi Compa de la 1. Es muy interesante esto, ¿sí? Esto viene de ahora de Irán. Esto viene de la voluntad política de ambos gobiernos, las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron. O sea, todo aquel que dice no puede nunca condenarse, por lo menos, o mandar en cana a alguien por algo que nunca se ejecutó, te están diciendo los iraníes que está ejecutándose, que está vigente. Pero el Parlamento iraní lo aprobó. Bueno, no importa. No, pero sí, porque lo tenía que aprobar. Eso es una nota oficial. Para, para, Fernando, Irán es una república teocrática y tiene un consejo de seguridad que está por arriba del Parlamento. Y del presidente. Y el presidente. Lo ratificó el Consejo de Seguridad. Punto. Claro. Se te queda duda. Segundo, fíjate la otra frase más importante de esta prueba contundente contra Cristina de Timerman. Sigue hablando del acuerdo. Estás exultante, Daniel. Tenés en tus manos algo que lo quiero escuchar a Urso, porque el doctor Urso como es juez, en su alma es juez. A ver, dale, seguí, Dani. Por supuesto. Él tiene que hacer una explicación técnica. Entonces, él recuerda las gestiones del entonces titular de la Interpol, Ronald Noble, alguien que me amenazó con un juicio esta semana, Bonadio, a mí y al diario Clarín. Y después, fíjate, esto es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que dice? Dice que el secretario general de Interpol, refiriéndose al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral, solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA. Este papel es tremendo, Daniel. Se está contando que se caigan las alertas rojas. Exactamente. Le está diciendo que cayeron las alertas rojas. Acá discutieron, me insultaron. Pero por qué mandar... Perdón, Daniel, poneme la fecha nueva de papel que tenés este documento. Esto es de noviembre. Esto es de noviembre ahora. Perdón, ¿qué? ¿Hay grieta también en Irán? Los que están ahora eran opositores a Mazdineyá. ¿Cómo es? Claro, estos son más reformistas, son un poquitito menos confrontacionales. ¿Por qué esto es mandar en cana a los que estaban? O sea, esto le da la razón a Bonadio, Daniel. Pero por supuesto le da la razón a Bonadio. Daniel le está diciendo Irán, Irán no lo mira desde el punto de vista de la interna política argentina. Anisman estando razón. Lo mira desde el punto de vista del tratado internacional. Dice, yo firme un acuerdo y si no que... Dale, dale, empezá con el doctor Ursovani. Entonces, hubo entonces encubrimiento, tentativa de encubrimiento o no hubo ni tentativa ni encubrimiento porque el acuerdo no estaba vigente. ¿Qué importancia tiene? hubo encubrimiento. Y este documento actualmente refuerza una hipótesis, refuerza la otra, ¿cómo lo entiende jurídicamente esto, doctor? Pero por supuesto, refuerza la hipótesis del encubrimiento. Y acá hay otra frase más. Recuerda las reuniones, el canciller iraní, la recuerda Forí, nuestro canciller, que hubo reuniones en Zurich y en Emiratos Árabes Unidos y que es el memorándum, es indicativo de que el acuerdo ha sido objeto de cumplimiento por ambas partes. O sea que las dos partes lo han cumplido. O sea, tenía vigencia plena. O sea, estaba vigencia y se habían caído las alertas rojas. Y no había alertas rojas. No había alertas rojas. Pero sin embargo, vos entrás en Tarpol y están los tipos. Desde que esto pasó, Jorge tenía ganas de invitarte para escuchar tu opinión. O sea, quiero dedicarme ahora unos minutos a escucharte. O no te escuché, no pudimos hablar. O sea, tomó la decisión que tomó Bonadio. Está siendo criticado por gran parte de lo jurídico en Argentina. Otros lo apoyan. A ver, contame primera mirada contra la audiencia que es mucha hasta ahora. Mirá, el tema de criticar la decisión de un juez se critica desde lo general. Podés decir te gusta o no te gusta. Ahora, desde lo concreto, de lo particular, el juez funda la decisión en la legislación vigente, tiene alcance, está motivada a la prueba, es razonada, es lógica. Entonces, ¿sabés qué se llama esto? Una resolución de mérito. Evalúa los méritos a la luz de la legislación vigente. Si no te gusta, criticala, apelá, anda a cámara, pero la resolución es buenísima, es sólida. Es sólida. Es sólida, está perfectamente planteado. Y no discuta más nada, porque esto es lo único que hay que discutir. La conducta de cada uno de los imputados y el juez abarcó todo. Por ahí sería interesante el capítulo 2 de esto, ¿no? Que es todos los que después refrendaron el acuerdo del memorándum. Que sería interesante escucharlo. Pero antes de avanzar sobre eso, doctor, una pregunta. Una cosa es el procedimiento por encubrimiento, ¿no? Los cinco iraníes fueron beneficiados con las alertas rojas. Otro tema es traición a la patria. Déjenme terminar la idea. Y acá se habla de que fue un acto, el atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos, fue un atentado de guerra. Esa nueva, eso es una legislación nueva, no le hace ruido el tema este de la traición a la patria. Yo creo que es una cuestión de interpretación y tampoco me preocupa eso porque a la luz de la calificación, toda calificación de mérito es preventiva, es provisoria. La última calificación, vos sabés que es la de la sentencia. Así que tal vez haya alguna figura que fuese más afín. Yo creía que por ahí era más coherente pensar en aquellos que pusieran en riesgo la seguridad nacional o que pusieran en riesgo las relaciones bilaterales internacionales. La calificación igual se sostiene, está motivada y creo que la definitiva lo va a dar la Cámara cuando resuelva las apelaciones. Lo que hace ruido es, a ver, para algunos, y la crítica es que los atentados hayan sido acto de guerra. A ver, ¿cuál es la consideración al respecto? Primero, las guerras clásicas se terminaron con la Segunda Guerra Mundial cuando fue el embajador de Japón, golpeó la Casa Blanca y le dicen mientras estaban bombardeando Pearl Harbor, le declaramos la guerra. ¿El ISIS declaró alguna vez la guerra de Estados Unidos, Francia? Lo que pasa es que habla del artículo de levantamiento en armas, habla de enemigos, entonces dicen que esas características se dan en tiempos de guerra y no en tiempos de paz. Lo que pasa es que Argentina no se puso a debatir eso. En otros países se ha debatido y se ha considerado que un acto de terrorismo es un acto de guerra en este... ¿Vos viste alguna vez la causa judicial contra Bin Laden? Obvio. En ningún lado está. Estados Unidos lo construyó un acto de guerra, fue, lo buscó y lo asesinó. Eso fue... No, no asesinó, dijo, se hizo justicia. Bueno, se hizo justicia para ellos, se hizo justicia. Igual lo de traición es un tema de bonadío porque ni Alberto Nisman, ni Gerardo Policita, los fiscales que intervinieron en esta causa en algún momento usaron la figura de traición. Es más, Alberto Nisman hablaba de un delito de lesa humanidad y creo que en algún momento Policita también pensaba digamos ir por ahí. Lo de traición a la patria fue... Y de hecho cuando lo contamos acá te acordás que nos decían que era imposible que se use esa figura, la terminó usando. Bonadío está muy duro, está muy duro y muchos apostaban a que le iba a otorgar la escarcelación a Héctor Timerman, al ex canciller y no solamente no se lo otorgó sino que se la denegó en términos durísimos lo que hizo cambiar a tal punto es tan duro el escrito de Bonadío que le hizo cambiar la estrategia a Cristina Kirchner y los abogados de Cristina están escribiendo ahora algo que no tenían pensado escribir para mañana a la mañana. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner lo había dicho públicamente, lo había dicho su abogado y en una nota acá creo que a Animales lo había dicho Graciana Peñafort es que ellos que iban a apelar las prisiones preventivas, bueno, la prisión de Timerman y el pedido... Pero esa te dio la razón diciendo que quieren llegar a juicio oral rápido. Rápido, que no iban a apelar los procesamientos sino las prisiones. Punto, hasta ahí era lo que iban a hacer y que ella quería llegar a juicio oral rápido. Y iban a acudir a organismos internacionales. Y acudir a organismos internacionales pero que no tienen digamos injerencia en la... No, bueno, está bien para plantar cuál es su posición. Pero lo que tiene que ver con la dinámica judicial era evitemos todas las instancias de apelaciones y vamos a juicio. Solamente vamos a ir por la prisión preventiva por la prisión de Timerman. Cuando Bonadío contesta como contesta. De manera tan dura una persona que está... Y acá esto no tiene ninguna valoración en la actuación que pudo haber tenido Timerman en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Ninguna. Pero si vos lo pensás como una persona que está enferma con un cáncer terminal porque no lo están diciendo pero efectivamente es así. No puede hacer ni tres cuadras. O sea que la posibilidad... Pero literal no las puede hacer tampoco. Entonces la posibilidad de fugarse es relativa. ¿Qué dice Bonadío? Todo esto se lo plantean los abogados. Está mal, está mal físicamente. Es muy claro. Necesita hacerse estudios todo el tiempo. Está con tratamiento de quimioterapia que tiene que ir y venir. Muchos de esos tratamientos se los hacía en Estados Unidos. Le hacen un planteo muy claro, digamos. No tiene mucho tecnicismo jurídico. ¿Qué contesta Bonadío? Varias cosas. Primero le pone los delitos. Está procesado por delito de traición a la patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente, la condición de funcionario público y estorbo de un acto funcional. Todos en calidad de coautor. Así arranca como para presentar a Timerman. Bueno, después empieza a citar distintas jurisprudencias, la posibilidad de que el procesado deluda la acción de la justicia de ser analizada considerado varios elementos. Valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, muchos de Timerman se sabe, vínculos familiares y otros que mantendrían el país, además de una posible sentencia prolongada. Claramente se refiere a esto. Habla de obstaculizar y mirá lo que dice. Dice, además de valorarse la complejidad. Esto que va a ser él es importante porque se basa en la doctrina Irursun de que podrían empiojar la cancha. Exactamente. A ver, ¿cómo justifica Buanadío la posibilidad de que Timerman pueda complicar pruebas? Primero vuelve al tema traición que estamos discutiendo y lo pone en términos muy claros. En primer término dice, de las constancias incorporadas surge que Timerman, aprovechando el cargo público que ejercía el ministro de Relaciones Exteriores, traicionó a la nación argentina con la intervención de otros funcionarios que dependían funcionalmente de él y la colaboración de otras personas que mantenían relación con las autoridades de la República Islámica de Irán. Punto. Traicionó a la Argentina. Le pone de una cuando le está denegando la carcelación. Y dice, habrá de valorarse la complejidad que reviste la maniobra ilícita desplegada particularmente por Timerman y sus consortes que mantuvieron relación con diversos sujetos, incluso a nivel internacional, con exfuncionarios del gobierno iraní que en la actualidad permanecen prófugos, circunstancias que podría implicar la existencia de vínculos para obstaculizar la investigación e incluso eludir la aplicación por parte de la ley penal. Esos vínculos que Timerman tenía los puede seguir manteniendo. Y dice Bonadio algo que a mí me resulta contradictorio, por lo menos no lo entendí, me pareció muy duro, insisto, podría haber dicho denegada la carcelación, dar algún que otro argumento y punto. ¿Qué dijo? Volvió a insistir. Y mirá lo que dice, dice que en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay 136.857 mails que faltan analizar. 136.857 mails. Ahora, si esos mails ya están y forman parte de la causa porque están ubicados y fueron parte de los agregamentos que se hizo... No los podría destruir Timerman. Por lo menos es la parte que yo no entiendo. Después dice que hay otros 120.000 que tiene la Procuración del Tesoro de la Nación y que hay 207 líneas vinculadas a su teléfono que están siendo investigadas. Pero si todo esto lo tiene la justicia, ya lo tiene. A ver. Sí, no encuentro que sea un obstáculo que podés facilitar respecto de esa prueba que está adquirida. Es la aplicación a pies juntillas desde la doctrina de Urso. Mirá lo que termina diciendo porque le explican que está mal. Entonces dice, ¿cómo hace? ¿Cómo es la dinámica de Timerman para hacerse todos los días quimioterapia, para hacerse los estudios? Y mirá lo que le dice Bonadio. Timerman podrá regresar de su domicilio para realizar los análisis, estudios y tratamientos requeridos para su salud mediando siempre autorización de parte de este juzgado para lo cual deberá aportar al comienzo de cada semana un cronograma con las visitas médicas programadas para este periodo. ¿Qué es lo que te plantean quienes están cerca de Timerman? Y es difícil porque es una enfermedad que por ahí te obliga a salir, tenés una descompensación, tenés que hacerte ver, es difícil presentar un cronograma. Y dice que en todo caso si no puede comunicarse apenas puede alguna persona si tiene alguna dificultad previendo esto que le pueden decir los abogados de mirá, hay cuestiones que no se pueden anticipar frente a una enfermedad así, bueno, que apenas pueda lo informe. Pero ¿sabés qué? Le denió la escarcelación, no le hago lugar. Él también habla a Bonadio de Ronald Noble, el extitular de Interpol que me amenazó con un juicio a mí, al diario y a Bonadio porque lo único que dijimos fue reproducir el fallo de Bonadio que dice que hubo una puesta en escena para decir que no iban a caer las alertas rojas y que él estaba a disposición de la justicia argentina y que nunca lo llamaron. Acá tengo la prueba, Alejandro, de que él fue buscado a través del fiscal Policita. Este es un documento a mi derecha, gracias. Este es un documento que dice que el fiscal Policita libró una alerta azul para saber dónde está el señor Ronald Noble y que venga. ¿Qué le contestó Interpol? Le contestó que tiene inmunidad diplomática. ¿Dónde trabaja Noble ahora? ¿Está en Dubái? Esa es muy buena pregunta. La duda es si está en Dubái o si está en Qatar. Si estaría en Qatar, como se supone, ¿qué es Qatar en este momento en el tablero del Medio Oriente? Está muy aislado a Qatar porque Arabia Saudita cambió la política y está atacando con sanciones comerciales muy duras. No te metas con Santoro, con Mangel también. No, pero acá hay algo que dice Dani que es clave porque no se entiende que el propio Noble está contradiciendo a Interpol porque Interpol dice por un lado algo que tiene y él dice no tengo ninguna inmunidad, no tengo nada que quito para declarar cuando pueda. Perdón, y paso a Cristóbal López. ¿Es creíble ese papel de Irán? ¿No puede ser una operación de Irán? O sea, este papel esto le llegó a Cancillería. Esto es una documentación oficial que le llega a la Cancillería. Pero a ese nivel no se juegan operaciones a ese nivel. No, Irán va a decir yo firmé un tratado flaco, hay un tratado internacional que lo ratificó tu congreso y lo ratificó el Consejo de Seguridad de Irán, punto. Yo no lo voy a dar, no lo voy a dar. Eso quedó, es una cosa permanente. Pero más es el famoso punto, perdón, seis del propio memo, el siete, el siete del memo donde decía que se informe Interpol una vez que esté firmado. ¿Para qué? Algo que no tenía antecedentes. ¿Qué contó Waldo Wolff el otro día? Waldo Wolff el otro día dice, en el año 2013 después de firmar el tratado Timberlán quería ir a Israel. Los llamó a ellos y les dijo muchachos no se equivocamos, los iraníes lo único que querían era las alertas rojas, no querían buscar la verdad, dice. Nosotros en la declaración constitucional del memorándum en la Cámara de Casación nos la vamos a apelar. Ah, muy bien, gracias Héctor. Va a Israel cuando vuelve el gobierno de Cristina Kirchner apeló la decisión y sostuvo hasta el último momento que el tratado era constitucional. Entonces, es una contradicción enorme, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de Cristóbal López? Y sigo charlando con el tema político del día. Está muy interesante lo que nos planteaba Martín Tetás. Me suena el teléfono y me siguen llegando. Quiero que, a ver, está bueno saber dónde se fue la guita del ANSES en los últimos años. Hagamos, ¿quién puede tener esos datos? ¿Qué contratos hizo? ¿Qué contratos firmó la actual conducción de la ANSES? ¿Qué contratos valoró y firmó, puso el gancho Bocio? Yo recién les decía, estoy viendo acá una investigación que llevó adelante Emilia Delfino con respecto a Dinatech. Titulaba, perfil en su momento, la trastienda de la investigación sobre Eduardo Guasi el randacito, le decían. A su directora de política de perfil, Emilia Delfino, explicó cómo descubrió el empresario que amasó 400 millones gracias a los contratos y vínculos con el poder. Toda esa guita que falta hoy, guita que en su momento se fue. Bueno, interesante y sería muy bueno llamarla a Emilia Delfino también, invitarla a que volvamos a refrescar dónde se fue la guita argentina, dónde, porque ahora Bocio camina tranquila y holgadamente entre los diputados como si nada pasara, pero puso el gancho para infinidad de contratos que sería bueno que también en algún momento explique por qué lo hizo y por qué esa cantidad de guita gastada. En este caso le decían el randacito a Eduardo Huasi creo que también es de Junín. Si se usa la ANSES como una caja política, Muchos gobiernos históricamente han hecho eso en vez de preservar para que esa plata para los futuros jubilados funcione, se la gasta en otros... ¿Qué pasó con Cristóbal López hoy? ¿Malas noticias por qué? Sí, siguen las malas noticias. Primero te contamos de los veedores judiciales que pusieron al juzgado, se opusieron, que el fiscal Gerardo Policita también se opuso a la venta, pidió saber a cuánto asciende la deuda y cómo se calculó. No está claro hoy cuánto vale Indalo, es algo que están tratando de terminar en el juzgado, pero además ¿por qué te dio malas noticias? Bueno, la AFIP sabemos en su rol de querellante fue absolutamente tajante. Déjame, ahora sigo con esto, pero ligado a esto, ¿vos me podés explicar, Martín, cómo es esto de que Indalo, a ver, ¿no puede venderla si quisiera Cristóbal López? Lo que pasa es que tiene una deuda con el fisco y la tiene que honrar primero, entonces si no, digamos, ¿yo a quién voy a embargar? ¿Al nuevo que compra? Es una locura. Entonces, lo que le está diciendo la AFIP es, primero paguen que alguien venga y ponga la plata porque encima no es plata, ni siquiera es plata de impuestos que no se pagaron, es plata de un dinero que se cobró y que lo único que tenía que hacer era gente de retención, este señor, lo único que tenía que hacer era recibir el dinero que sí percibió por parte de los que compraban el combustible y simplemente trasladarlo al fisco y en el camino se lo quedó. Bueno, señor, que aparezca el dinero, no, espere, yo déjeme que va a aparecer, yo vendo, no, pará, pará, primero ponés la plata y después si ponés la plata vendés. Si no ponés la plata no podés vender. Está embargado, inhibido, no podés ir a la quiebra. Él podría decir, Cristóbal López, él podría decir, yo para poder pagarles a usted la deuda primero tengo que vender. Es lo que está diciendo y el juez ya le dijo, no, de ninguna manera, si usted tiene un 30% de empresas que no están ni embargadas ni inhibidas, tiene la plata para sacar de otro lado. Pague con las petroleras. La noticia sería que sería procesado, que el Colini lo procesaría esta semana, pero sin prisión preventiva, ¿no? En la versión que había en... En el principio, ¿por qué? Porque además existe la fuerte sospecha que están evaluando por estas horas de que se habría insolventado y esto es algo que el juzgado, además de que ya dijo que estaba embargado, que estaba inhibido, que no podía vender, que no tienen idea todavía de cómo se conformó la masa de Indalo, entienden que utilizó otra maniobra fraudulenta que es la insolvencia... La insolvencia fraudulenta. La insolvencia fraudulenta. Es una maniobra fraudulenta. Si se insolventó... Durante el curso de un proceso es insolvencia fraudulenta. Y además si se insolventó tiene capacidad para obstruir el proceso. Exactamente. Por eso muchas alertas por estas horas a lo que está analizando el juzgado de Julián Ercolini respecto de la presunta insolvencia de Cristóbal López y Fabián de Sosa. ¿Y OCA por qué se hizo? Si el concurso de acreedores estaba cerrado. ¿OCA sí? Porque lo que pasa es que no es exactamente... Primero no es exactamente una retención impositiva, no es la misma situación. Ah, no es la misma situación de deuda. Exactamente. No es la misma situación tampoco la de la empresa, la situación de concurso, es una situación completamente diferente la de OCA. Acá lo que están haciendo es una prórroga en el concurso en el caso de OCA para que puedan ponerse al día con la FIB, pero no es una deuda de la misma naturaleza que... El plan que llegará... El plan que llegará... El plan que llegará... No, pero acá tenés una defraudación al Estado. Los dos casos en el mismo plano, ¿no? Pero acá tenés... En la interna del gobierno, el tema de OCA con el tema de... Pero acá tenés una defraudación al Estado que en el caso de OCA no la tenés. El plan de Chegará... Claramente yo no tengo la clave para la FIB. El rol de la FIB en ambos casos. Pero el plan que recibió hoy el combustible era para empresas en crisis. Esa es la diferencia. OCA está realmente en crisis. Hoy no está en crisis. Claro, claro. Pero acá, digamos, de que puedan probar o no la insolvencia fraudulenta... Pero procesado, pero sin prisión. Dependía... Por eso decimos... Si le prueban la insolvencia es otra cosa. Otra cantar. Justamente lo que estamos tratando de decir. Para esto está bueno. Si le prueban la insolvencia... Si le prueban por estas horas la insolvencia fraudulenta... Eso puede ser una maniobra de entorpecimiento. Tenés una conducta que podía interpretar. Eso es lo que le pasó o lo que el tipo salió... Aníbal Fernández. Exactamente. Que vendió un BMW y él dijo yo vendí un auto pero compré un auto más caro. Exactamente. Ah, para entender. Pero no me quiero de Cristóbal López. ¿Cómo es? Yo tengo inhibido. Si yo me insolvento ¿es un juez que lo toma como un juez y me puede mandar en cana por eso? Si vos te insolventás durante el curso de un proceso seguido en tu contra. Estando inhibido. ¿Para qué me podría insolventar yo? ¿Cuál es la ventaja? Para no responder a las indemnizaciones que debes cumplir por el daño causado. Pero sos un imbécil si te insolventás en un proceso judicial sabiendo que vas a en cana. La maniobra nunca es directa y clara. Vos tenés maneras de hacerlo que no parezca que te estás insolventando. El contador de Cristina quiere esta conclusión preventiva por una maniobra de insolvencia fraudulenta. Pedía que le depositen en otras cuentas. Si te enganchan ¿va en cana el contador también? En el caso de Cristina sí. Va responsabilizado. No sé si va en cana. Lo que pasa es que en el caso de Manzanares lo responsabilizaron como el cerebro de la operación. Le tiraron a él todo lo que... Claro, él dijo a mí me lo pidió Cristina pero lo que la justicia sospecha es que él se lo recomendó a Cristina. O sea, Romy, si le comprueban a Cristóbal López en estas horas que se insolventó... Sí, de manera fraudulenta. Porque es una forma de haber entorpecido la investigación estando en libertad. Es una posibilidad. Estando con esta comprobación es muy posible que Ercolini lo reconsidere. Viene con tan malas noticias Cristóbal López decimos de la AFIP, de los veedores, del propio fiscal que por estas horas realmente que le prueben una insolvencia fraudulenta me parece que terminaría de complicarle el escenario. Me acaban de contar que mañana no tiene nada que ver con esto pero lo hablamos en algún momento. Mañana dos personas van a recibir notificaciones importantes de la justicia sobre un tema que en un mediano plazo lo van a complicar bastante. Que son Daniel Scioli y Ricardo Miller. El empresario que le compró en casi 4 millones de dólares ¿Entra Scioli a tener problemas de verdad mes hijos de judicial? Sí, porque Scioli entra a tener problemas serios en esta causa porque él tenía una propiedad declarada en 600 mil pesos y la vendió en 4 millones de dólares y cuando viene y le preguntan y dice ¿pero cómo puede ser que usted haya vendido en 4 millones de dólares lo que para usted valía según su declaración jurada 600 mil pesos? es que yo hice de eso un negocio que digamos se cotizó lo hizo cotizar muchísimo y ahora lo pude vender en 4 millones de dólares que tiene que ver con el predio ese donde en teoría se hacían eventos que además ya la justicia sabe que no se hacían. Jorge me tomo lo que dice Fernando suponte que vos haces algo que rosa lo indebido judicialmente lo indebido o lo ilegal o lo ilegal o lo ilegal o lo ilegal indebido podés hacer robarte un pedacito de papel podés empujar al escribiente ilegal a ver a ver dividime separame la diferencia indebido tiene un reproche ético ilegal tiene un reproche penal bueno dentro de la ilegalidad ustedes como jueces no lo digo este ni ni por cuestiones de presiones políticas ni de guita ni de carpetas o sea lo que es blanco podés verlo gris o negro o lo que es blanco es blanco y no lo podés cambiar porque hay un montón de gente que empezó a bailar en los últimos días judicialmente mira con situaciones que ya venían desde hacía tiempo eh me arromina la cara que pone tan tan matizada es la cosa que la doctrina de la denegación de la escarcelación a la luz de la conducta que pueden ser peligrosas para el proceso existe desde el viejo código de la 2372 hasta la fecha o sea vos tenías una doctrina como la de Irursun cuando eras juez podrías haber usado vos como metías como le como encarcelabas a una persona sin que Irursun te hubiera dado la herramienta que le dio a otro persona mirá como lo metiste en cana había un inciso del código procesal penal que todavía está vigente que dice que cuando la suma de la pena amenazada para el delito no permita otorgar la libertad condicional no podrán denegar la escarcelación entonces cuando la calificación legal que vos hiciste te da que la pena que pasa que se puede aplicar para el hecho tiene más de 8 años de cumplimiento efectivo se podía denegar la escarcelación este era el esquema anterior básico después se fue morigerando la aplicación jurisprudencial y doctrinaria fueron alivianando y después en el juicio al general Díaz Besón se toma un criterio más laxo y más amplio que habla que tienen que conjugarse otros motivos para pensar en la denegatoria de la escarcelación y no solo este la doctrina partilla empieza a estirarse y acomodarse y a conceder escarcelaciones aún en estos casos donde la pena era más compleja de realizar hay perdón una anécdota no sé si no la contó Tato en el libro en el libro negro de la justicia pero que es muy conocido conocida en tribunales que un juez le da a un secretario y le dice toma un sobresedimiento escribime el sobresedimiento y al rato vuelve el mismo juez y le dice no, no, no lo que te dije no era un procesamiento con lo mismo ¿estás cargando? no, no, no no sé si no escribió pero es conocida con los mismos argumentos podría definir una cosa o la otra no, no, no lo que te dije no, no, no es un procesamiento nada el otro fue escribió pueden escribir una cosa y esto lo sabemos pueden escribir otra esta es una anécdota divertida porque fue a los gritos los límites naturales son la ley los límites naturales son la ley está bien pero la ley es bastante laxa yo no puedo decir que vos sos varón no, bueno cuando estás escribiendo y firmando no, la ley no es tan laxa no, bueno no, la ley no es tan laxa la hacen bastante laxa ¿vos decís? sí yo no creo no, por ahí no es la ley sino la interpretación que es diferente bueno, pero si la ley te permite que vos hagas una interpretación caprichosa es bastante laxa la interpretación es a la luz de las pautas lógicas de interpretación jurídica tenés que referirlas a otra ley referirlas a un precedente referirlas a algo no es que vos interpretás cualquier cosa no es libre la interpretación acá vuelven a jugar Martín Tetás y Marco Lavagna con esto que trae Sergio Benesteyn a ver, ¿chocaron China y Estados Unidos acá? ¿en Puerto Madero? ¿qué es la OMS? la OMS es un organismo internacional muy importante en teoría no tan importante en la práctica porque se supone que es un ámbito para solucionar cuestiones de comercio entre los países antes teníamos las rondas del GATT porque esto debía haberse constituido luego de la segunda guerra mundial al mismo tiempo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial eran tres organizaciones hermanas una para financiar el desarrollo del Banco Mundial otra cuestión de corto plazo el fondo y esto para solucionar las cuestiones comerciales porque antes los países iban a la guerra cuando tenían problemas comerciales por suerte eso ya no ocurre tanto pero se cierran las economías y se generan problemas para el desarrollo esto se constituye en los 90 y no avanzó demasiado de hecho fracasó en la ronda de Doha digamos hay todavía muchas trabas al comercio hasta ahora Estados Unidos era un vector que supuestamente favorecía el libre comercio aunque después ellos te metían muchas trabas aduaneras y digamos muchas sanciones pero por lo menos en la retórica era problema el comercio y China se mantenía con una economía bastante cerrada pero cada vez ocupando un rol más importante en el comercio mundial con Trump Estados Unidos abandonó el rol de defensor del libre comercio y se pusieron proteccionistas y se hizo proteccionista y China como te predice la teoría de la balanza de poder ocupa el lugar de Estados Unidos y no solamente defiende el libre comercio sino ahora hasta el medio ambiente o sea eso parece mentira pero es el país que más contamina el mundo y saltó todo acá bueno viene pasando ya en otras rondas pero acá se puso en manifiesto China es el país comunista más capitalista del mundo claro hay que pensar Sergio que todo esto cambió desde que China entra como socio pleno dentro de la OMC exactamente cosa que es bastante reciente y ahí fue donde China hace este cambio y reclama y entra la pata ancha la verdad que esto se está dando en múltiples foros internacionales ahí digamos como una guerra de posiciones y se está dando acá en Buenos Aires es muy divertido porque no le estamos dando mucha bola a los argentinos a la OMC pero es muy importante y yo te diría es una muestra de los conflictos que hay en el mundo donde estas organizaciones te reflejan pujas por el poder que son muy serias Martín llegaron unas fotos exclusivas de los incidentes recién en la OMC si querés las podemos ver porque hay molotov hay realmente una serie de armas de tuercas 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 pero vamos primero con esto está ligado está ligado está ligado lo que estaba contando Sergio porque detuvieron a algunos grupos chiquitos eran muy minoritarios pero había grupos de las 2.500 personas estaban marchando en protesta por la OMC se desprendió un grupo de 100 personas encapuchadas 6 quedaron detenidos y la policía de la ciudad incautó bueno estaban haciendo chistes de que eran estas botellas pero son realmente molotov molotov ondas piedras tuercas robolitas rompieron algunos 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 locales los virus de algunos locales pero bueno esto es un antecedente de lo que puede llegar a pasar el año que viene cuando se reúne acá el G20 pero esto es parte del folclore cuando ocurren estas cosas siempre tenés este tipo de grupos armando el guilombo en todas las partes del mundo el año pasado en Hamburgo una batalla de acampal son los movimientos antigualizaciones pero fíjate lo que dice eso Ale es más bien algo un poquito casero acá no ves mucha logística mucha organización no digo que no sea algo importante pero esa botella llena de queroseno en Aptasup hay un daño hace por supuesto lo que digo son claramente cosas un poco artesanales antes de que termine el encuentro el gobierno va a tener una mala noticia con una empresa que acaba de llegar que es Flybondi Flybondi acaba de ser autorizada por operar en el Palomar hay varios amparos presentados pero hay uno que va a salir favorable que es el de los vecinos de Urlingham presentaron los vecinos de Urlingham los vecinos de 3 de Febrero los vecinos de Morón los vecinos de Villa Alemania y Villa Club de Urlingham amparos porque consideran que el impacto ambiental que va a tener un avión sobre la cabeza de los vecinos cada 30 minutos va a ser fenomenal y me dijeron que el amparo presentado por los vecinos de Urlingham va a salir en los próximos días o en las próximas horas entonces se le complica Flybondi y Flybondi va a estar complicadísimo si es así porque la justicia le puede llegar a trabar la operación lo cual es una muy mala noticia para el gobierno que nunca se sabe muy bien cuál es se midió el impacto en el Palomar hace cuánto que nos despegan aviones con esa sincronicidad nunca tuvieron esta frecuencia pero es un aeropuerto que estuvo cerrado mucho tiempo lo pusieron en valor es una zona que se va a reactivar gracias al comercio que implica el transporte aéreo es una pena que esto no funcione entiendo que es una molestia para los vecinos pero el desarrollo es el desarrollo pero en este caso parece que ni siquiera están los estudios de impacto ambiental no hay nada no hay estudios de impacto ambiental no están las obras sino están los impactos de altura también pero diputado pero no era una base militar ya de eso no hace pero estás operando distinto la base militar no tiene que hacer 30 minutos saliendo de un avión bueno depende si vos ponés una actividad comercial tenés que hacer impacto ambiental si aumenta la frecuencia sí pero ya algo tendría que haber habido a menos que no haya existido cuando se creó la base de todas maneras está bien que si piden primero un estudio de impacto ambiental por ahí lo que hace es demorar todo exactamente por ahí lo que hace es demorar o sea el crecimiento no te quita no te quita que se hagan las cosas por ahí lo que hace demorar y la presentación de los vecinos lo que hace es poner un poco más en caja el tema por ahora hay una complicación porque además son varias varios los amparos presentados me dicen que va a salir uno rápido que es el de Urning pero son varios los presentados fíjate que esto atraviesa no solo a Cambiemos Cambiemos está entre Febrero y Morón en Urning está el peronismo con lo cual digamos los vecinos son los vecinos más allá son radicales peronistas quiero hacer una pregunta a Martín inflación este gobierno no llegó finalmente a la meta de inflación que quería salió o se publicó la inflación por debajo de lo que se esperaba o no si se esperaba uno cinco terminó dando uno cuatro el dato importante para el gobierno es que la inflación núcleo la inflación subyacente dio uno tres que es bastante bajo eso está en tono con terminar con si bien la inflación del año va a terminar alrededor de 24% eso es compatible con ir el año que viene una inflación de 16 17% que tampoco va a ser la meta del Banco Central perdóname cuál era la meta que ellos tenían 17 para este año ¿cuánto? 17 para este año tope máximo 17 para este año y para tope máximo esa es la la peor y la mejor que hubiera sido para este año bueno entre 12 y 17 era la meta de abajo y de arriba la mínima 17 claro exactamente clavaron un 9 y el 12 al revés van a terminar contra el límite de arriba que es como se mide el error en este caso van a terminar 6-7 puntos arriba acá hay una cuestión que es importante más de 21 en materia claro porque vos fíjate que el gobierno la tarea difícil del Banco Central es bajar la inflación en un contexto en el cual vos estás corrigiendo precios relativos también o sea tenés que corregir tarifas que están aumentando muchísimo entonces eso hace que sea bastante más difícil por eso acá hay una cosa que es la tendencia versus la foto la tendencia versus la foto la película la película contra la foto Alejandro vos de la foto es un escándalo vos decís inflación a una la velocidad de 1.3 1.4 1.5 digamos un 17% anual te da eso a una de esas velocidad es la sexta inflación más alta del mundo o en el caso del 17 la novena más alta pero la película que te dice pero la película te dice que hace 3 o 4 meses atrás cuando se endureció fuerte la política monetaria la inflación te da unos 6 unos 7 desde a poquito el Banco Central cuando uno mira hoy publicó un Banco Central un gráfico muy bueno lo que pasa con la inflación núcleo y la inflación efectivamente viene bajando más despacio de lo que todos quisiéramos te insisto al ritmo que viene probablemente este año que viene tengamos entre 16 y 17% de inflación este año el año pasado cerramos en 40 este año cerramos en 24 probablemente si todo sigue como viene hasta ahora evolucionando el año que viene cerraremos en 17 pensá Alejandro que los países que aplicaron estos mecanismos de baja de inflación con programas de meta de inflación fueron muy exitosos en prácticamente toda Latinoamérica hoy no hay hay solamente 10 países en el mundo que tienen inflación el mundo resolvió el problema de inflación con programas de este estilo pero en general desde los niveles de inflación de Argentina llevó 5 6 o 7 años bajar estos niveles de inflación o sea que en Argentina la expectativa del Banco Central de lo vamos a bajar para el último año del gobierno de Macri me parece que no va a pasar no va a ocurrir ¿las economías no estaban más abiertas en esos países que bajaban la inflación? en general cualquier economía está más abierta que Argentina o sea que eso es una bastante fácil de responder ahora lo que sí es cierto es que ninguno de esos países tenía que corregir precios relativos en el camino o estás haciendo un esfuerzo de bajar la inflación y al mismo tiempo cada tantos meses le pegás un saque a las tarifas ojo que también tenés la realidad de que Argentina hace 10 años que viene con esta inflación entre el 20 y el 25% que eso te juega y cuando tenés esta realidad es lo que te termina pasando programas que dependen mucho de las metas de inflación que subís la tasa de interés para cumplirlas es que terminase en esquemas financieros donde te empieza a afectar la economía real y la generación de puestos de trabajo que es lo que le está pasando a Argentina yo me quedan 3 minutos quiero algo con un título de Santoro que ayer adelantó pero en este último tiempo nos llevó lo judicial lo económico muchas veces las discusiones políticas y hay temas que yo quiero empezar a tocar de cara al año que viene y cómo se van a dar los naipes políticos a mí esto que les voy a decir lo adelantó Asís hace 2 miércoles yo no le di bola no le di bola estaba con otras cosas en la cabeza creo que era de Vudú se la dejé como que pasó por alto pero escucho cada vez más versiones que hay internas fuertes dentro de Cambiemos con los nombres pesados dentro de Cambiemos o sea que por ahí María Eugenia Vidal está medio al costado de estas internas pero que nació un cierto resquemor negado desde adentro no sé qué información tienen ustedes entre Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta que bajó algunas acciones Horacio Rodríguez Larreta en la relación con Macri ¿alguien le llegó esto también? lo escribió Roberto García en perfil hace yo creo que dos domingos dos sábados atrás y hablaba efectivamente de alguna suerte ¿a vos te llegó también? lo he dicho pregunté me lo niegan pero Roberto García tiene muy buenas fuentes y es cierto que hay versiones no solamente de esas tensiones sino otras dentro del gabinete con algunos ministros pero esa me interesa porque la de Rodríguez Larreta ¿en qué estaría? ¿en qué estribaría la separación o en este momento el enfriamiento de relaciones entre Rodríguez Larreta y Mauricio? ¿por qué lado vendrían? en el artículo este de Roberto había como tres focos no sabemos lo de Roberto García ¿qué información mantenemos? yo estuve con un ministro de María Eugenia Vidal entre todas las charlas que uno va teniendo pero esto me lo dijo puntualmente el ministro de María Eugenia Vidal de muy buena relación con la ciudad de Buenos Aires ex ministro de Horacio Rodríguez Larreta que me habló efectivamente de este resquemor pero recelo de Macri por a ver lo bien que le estaría yendo a Horacio Rodríguez Larreta estamos en la misma yo tengo lo mismo y ya es que me dijo para definir lo que le estaba pasando a Rodríguez Larreta ahora es que todo el problema que tiene Rodríguez Larreta en la ciudad es que ahora después de que se fue Macri que hizo las grandes obras supuestamente hizo todo lo que tiene que hacer es decorarla nada más entonces ahora lo que está gastando es en decorarla y pensar como la decora ahora ¿qué debería hacer? para poner en términos de lo que supuestamente bajándonos más a tierra es que está colgándose una medalla detrás de otra Rodríguez Larreta está holgado de guita la ciudad está bien pone hasta flores y las inferiores la hizo Macri claro y que todo el trabajo duro sucio chocar contra los gremios acomodar la cosa en lo macro lo hizo Macri y que viene Rodríguez Larreta y se come la tarta ahora ¿qué debería hacer Rodríguez Larreta? ¿no hacer nada? porque es injusto también para Rodríguez Larreta ¿cómo haces en esa situación? ¿o debería aflojar un poco el ritmo? lo que pasa es que lo que aparentemente plantean es que Rodríguez Larreta no está dando el apoyo que debe dar en algunas batallas que el gobierno nacional está dando y está haciendo sin mostrarse demasiado con el apoyo sobre ese tipo de cosas pero como que como que está en un segundo plano y que podría estar la plata Rodríguez Larreta la genera él no, no, está bien pero yo digo más allá de lo que está haciendo en la ciudad hay batallas que se dan la de los jubilados la de que pueden llegar a ser devastantes de lo político en donde Rodríguez Larreta se guarda dice para que vean este partido no es mío pero en interno está y hay una cosita la foto del otro día ¿no? Rodríguez Larreta Vidal y Marcos Peña ¿es una foto para qué? para dentro de 6 años esa foto no, porque acordate que es cierto que en el PRO hay bueno, en el gobierno hay una mesa política muy fuerte que es el presidente con Marcos Peña María Eugenia Villar y Larreta es una mesa fuertísima era siempre cuando en la ciudad pasaba lo mismo esa mesa definió cómo se iba a hacer la campaña y definió las elecciones hicieron todo en esa mesa chica hay una mesa de gestión que es distinta pero en esa mesa el preferido no es Larreta el preferido del presidente no es Larreta no, es Peña es Peña Daniel Santoro después de lo que yo voy a leer tiene algo que tiene que ver con la crisis en la Armada algo adelantó Daniel ayer y lo vamos a cerrar él va a cerrar el programa con esto qué gran programa y qué de cosas pasaron en esta noche dos de última Daniel va a contar lo de la crisis en la Armada y Mangel se va con algo tiene que ver que va a dar bueno va a dejar sin dormir a Scioli por lo que por lo que acabo de escuchar atención con esto provincia de Buenos Aires Fernando Carnota no paró de tirar títulos en lo que va del último mes habló de Alberto perdón habló de un importante ministro recién dio más malas noticias para Daniel Scioli y va a agregar algo a lo que dice Fer Romina Mangel hoy es 13 de diciembre ya ya es 13 le mando un beso a mi vieja está cumpliendo años un beso muy grande Chita me lo había notado acá en la mano Chita cumple años en el colegio así que un beso grande a mi viejita está viendo el programa seguramente crisis en la Armada y algo con Scioli ligado a Scioli que se viene en la voz de Mangel prepárense antes de irnos al corte o después antes de irnos al final del programa santo oro crisis en la Armada antes de irnos al corte rápido la tragedia submarino San Juana Ale provocó las primeras cuatro renuncias dentro de la Armada lo adelantaste anoche Daniel lo adelantamos anoche lo adelantaste hacete cargo y te felicito porque el almirante Rurer actual jefe de la Armada inició un sumario interno y le pidió al jefe de la base de Puerto Belgrano la base más poderosa que firmara un acta militar sobre cuáles fueron las causas y la demora para informar por la pérdida del submarino el 15 de noviembre pasado que es lo que sucedió que López Maceo resistió a firmar eso se le abrió una actuación militar es decir que por indisciplina y algo inédito en la historia de la Armada los tres jefes de la aviación naval la infantería de marina y la flota se pidieron el pase de retiro en forma solidaria con López Maceo el ministro Aguad dijo que la aceptaba la renuncia a los cuatro porque hay otro oficial más y que no va a aceptar actos de indisciplina adentro de la Armada vale bueno título de Santoro antes de irnos y después del corte Mangel algo de Scioli y Chicone Chan título así Romina último título tuyo a ver si causa Chicone prestarle mucha atención porque con todo lo que está pasando muchos se olvidan porque Budu ya está preso por otra causa pero hoy aparecieron un papel extraño así como fue extraño el papel de la FIP del Banco Vapro no se terminaba del Banco Provincia no se terminaba de entender muy bien que era sentaron a los abogados de los Vapro le preguntaron esto es usual que escriban esto vinculado a Chicone le dijeron la verdad que no antecedentes no hay y empezaron a hablar y a profundizar de reuniones de Chicone en el Banco Vapro y de repente uno de los abogados que está interpelando a los abogados del Vapro pregunta y quien más tenía oficinas en ese lugar y contestan Daniel Scioli yo me preocuparía yo fuese Scioli o fuese la gente ligada a provincia que vos estés contando esto ahora bueno y llamó la atención porque esto fue en el juicio oral y público y muchos se dijeron opa o sea apareció Scioli oficinas de Scioli reuniones de Scioli con la familia Chicone no significa nada dejemos claro si están viendo de Scioli la gente no están hablando Van der Brolle en Comodoro Pi el arrepentido solamente se preocupa por una cosa que sigan presos Vudú y Núñez Carmona gracias por todo chicos gracias Marco gracias Martín gracias Doctor Urso un gusto tenerlo como siempre gracias Jorge nos vemos mañana si los quiere y descansen chau gran programa chicos chau Chau